¿Qué es la intervención, la ponencia o conferencia que nos va a ofrecer nuestro compañero Pedro Arcedíez sobre Salvador Herilia, el gran piloto? Bueno, a Pedro me lo voy a presentar porque sería ridículo, lleva muchos años en el centro, nos ha dirigido la palabra muchas veces desde esta misma tribuna y también ha publicado no pocos trabajos en Altamira, varios de ellos precisamente sobre cuestiones relacionadas con la aviación en la provincia, bueno, en nuestro entorno. Bueno, también os adelanto que precisamente de lo que nos hable hoy, pues se publicará en breve tiempo en el Altamira un trabajo suyo con el mismo título que la charla de hoy, de modo que lo que escuchemos vamos a poder también luego leerlo y conservarlo en la revista Altamira. Y sin más, pues le cedo la palabra para que nos ilustre sobre el gran piloto que fue Salvador Herilia. Muchas gracias Paco, muchas gracias por vuestra presencia y esperamos. Mañana hará 100 años que enterraron a Salvador Herilia en el cementerio de Herilia, por hecho ya para decir que habrá un acto a las 12 en el propio cementerio, si alguien quiere ir nada más entrar a la derecha. Voy a intentar ser lo más breve posible, no sé si lo intentaré, para hablar de Salvador Herilia, un piloto audaz, pero sobre todo vamos a ver muchas imágenes que es lo que yo pretendía de las 4 o 5 mil que he conseguido de su vida. Ahora, pues voy a poner algunas, unas cuantas. Y voy a seguir además un orden cronológico desde que nació hasta que murió. Nació en 1882 y murió en 1917, unos días antes de cumplir 35 años. Nació precisamente al lado de esta iglesia, la iglesia de San Pedro en Castillo, Arnuero. Nació un 9 de noviembre, ahí está la partida de nacimiento, se llamaba Salvador Francisco. En esta casa precisamente lo creo que está muy reformada, luego veremos la casa antigua como era. Y fue quizás el personaje de mayor proyección en el lugar de Castillo. Tenemos la foto de su madre, no tenemos la de su padre. Formaron una gran familia con un gran árbol genealógico que yo he intentado organizar, en el libro está. Y que he tenido que buscar la gente, pues los hay muy dispersos, se fueron algunos al Bilbao, los hay por Barcelona, los hay por Málaga, los hay por Albacete, Castilla, León. Hay unos cuantos, los Olla y Dilla que están en Santoña y Lareo, están muy distribuidos por toda España. Y son una gran familia que ya está en la sexta generación. El pequeño Salvador, en aquellos años de finales del siglo XIX, pues fue muy poco a la escuela. Aquella escuela que decía el Madó que tenía poco más de 50 alumnos, 600 habitantes, es lo que tenía en aquellos momentos Castillo. A veces tenía que ir a cuidar el ganado y además se encontraría con esa torre, que hoy está restaurada, pero en aquel momento no lo estaba, estaba muy desvenificada. ¿Quiénes serían? Aquellos de los Venero. Porque Castillo, además de los Venero, fue uno de otros muchos importantes personajes. Por recordar simplemente la saga de los Zubieta, que es importante, desde Pedro Zubieta, Álvaro López Zubieta, Víctor Setién Zubieta, Luis Felipe Ortiz, que fue un obispo. Un obispo, los Alvear, Gerardo y su hija, Zenón Quintana, también otro famoso fotógrafo, Bruno Alonso. Y desde luego no me puedo olvidar a Juan de Castillo, que es el personaje más importante. Lo que pasa es que ya hace ya 500 años pululó por esta península ibérica. Pero decir simplemente que tiene 5 obras, fue un gran arquitecto. 5 obras Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, no sé si alguien tendrá ese récord. 4 en Portugal y 1 en Marruecos. Bien, como digo, constituyeron aquella familia con 5 hermanos. Se le murió después de él una hermana muy pequeña con 3 años y eso le marcó. Y muchos de los familiares con los que he podido tener relación, pues bueno, todavía guardan en sus paredes algunos de sus ancestros, lo cual es importante. Este sobrino nieto, si lo he traído aquí, es el único relacionado con el mundo de la aviación, aunque estuvo en meteorología. Y aquí le tenemos saludando al rey Juan Carlos hace ya bastantes años porque murió en el 95. Bien, pues la vida en Castillo, como en cualquier pueblo de nuestra región, no era fácil a finales del siglo XIX. Y con 13 años decidió marcharse. Y se fue de casa sin decir nada a nadie y se va a Santander, donde entró en contacto con el mundo de la técnica, que creo que le gustaba a él, en una fábrica de salazones. Y de Santander dio el salto a Gijón, también en el mismo oficio y en el mismo trabajo. En aquellos momentos era más fácil desplazarse de puerto en puerto marítimo por mar que por carretera. Nos hemos conocido algunos de las carreteras, pues fijémonos cómo estaban a finales del siglo XIX. Se va a la coluña, también en un trabajo ya de oficial y ya muy formado, y allí se casa. Saben muy poco de su matrimonio. Pero sí sabemos que en 1904 tiene una requisitoria judicial. Y entonces lo que hace nuestro amigo Salvador es emigrar. En aquellos tiempos lo hacían muchos gallegos, por lo tanto no era muy extraño en absoluto que hubiera emigrado. Todavía hoy Buenos Aires es la quinta provincia gallega. Llega a Buenos Aires, en los primeros años del siglo XX, y encuentra una ciudad que era muy distinta, muy próspera de lo que él había conocido en España. Y era importante, edificios, grandes avenidas. Y en esta ciudad él se encuentra ya como pez en el agua, porque Salvador era un luchador y siempre se adaptó a las circunstancias que le tocó vivir. Y cuando llegó a Buenos Aires estaba claro que se le iba a presentar una vez más un mundo de oportunidades. Él no fue nunca a la universidad reglada, pero sí fue a la universidad de la vida, y yo creo que había sacado sobresaliente culnado. La República Argentina empezó a trabajar en los ferrocarriles. Había en Argentina ya en aquellos tiempos una buena red de ferrocarriles, se habían hecho más tarde que en España, y se habían hecho mejores. Buena lógica. Y paría a trabajar, iba en bicicleta, adquirió una bicicleta, empezó a aficionarse al ciclismo. Hay que pensar que en aquella época, en España, las bicicletas tampoco abundaban. En 1902 se corrió la primera carrera ciclista de Cantabria, que fue en la Albilicia, precisamente. Lo que era el hipódromo de la Albilicia, que después sería aeródromo. Y no solo corrían a las carreras y las ganaba, sino que además consiguió adaptar, modificar, optimizando las bicicletas con los platos. Y lógicamente las ganaba a todas. Al final acabó modificando los platos de los demás. Y al final lo que acabó es haciendo un taller de arreglo de bicicletas y dejar los ferrocarriles. Y de aquí dio el salto a las motos. Se compró también una moto, empezó también a participar y a ganar las carreras. Él no iba nunca para Segundón. Era un competitivo nato. Y de las motos y de las carreras acabaría también con un taller de motos. Y cuando salieron los coches, aquellos pocos coches que había en los primeros años del siglo XX, pues también empezó a tener un coche, a participar en carreras y a hacer, por ejemplo, la carrera entre Buenos Aires y Mar del Plata, 850 kilómetros con aquellas carreteras, en 10 horas. Lo cual era un éxito. Eso es casi como increíble. Y en 1910 la casa Times le hace responsable y concesionario de venta de vehículos, de sus vehículos. Es decir, ya se había instalado. Ya había creado todo un emporio casi industrial. Había sido un luchador, como lo han sido muchos cántaros que han emigrado a diversos países de América. Pero en aquellos momentos él ya empezaba a oír hablar de los aviones. Le había llegado que en 1903 los hermanos Ray habían conseguido volar un aparato más pesado que el aire. Había oído hablar que se había hecho la travesía del Canal de la Mancha, lo había hecho Luis Bleriot, en un aparato también. Y la circunstancia es que en 1910 Argentina celebraba el centenario de la Revolución de Mayo, de la Independencia. Y una de las actividades importantes que hizo fue precisamente la actividad aérea. Hicieron una especie de Juegos Olímpicos, pero donde la actividad aérea fue el elemento fundamental y recurrieron a los muchos pilotos y aeroplanos que ya había fundamentalmente en Francia. Y así vemos cómo llegaron allí, desde el principio del año, los Bregui, Ponceli, Payet, Valletón, Obrun, Parravicini. Es decir, aquello era un festival aeronáutico increíble durante todo un año. Bueno, lógicamente, Cataneo, Dolphin, que este era belga, Leclerc, la prensa, por supuesto, daba todas las noticias, la prensa de Argentina de aquel momento. El país, la Argentina, la prensa, la razón, curiosamente esos nombres no suelan a España, ¿verdad?, en estos momentos. Había incluso trenes especiales para ir a ver los aeródromos y las diversas pruebas, y no estaba en Monóo, Edilla. Y además en las horas de las pruebas hacían como un previo tipo terronero, lo que hacían era actividades con motos, con coches o con bicicletas. Y allí también estaba Edilla. Edilla se queda fascinado por el mundo de la aviación. Aquello que pueda volar, él corría mucho, pero ya lo de volar, aquello era para él novedoso. Y además en aquellos momentos habló con muchos de los pilotos, a los cuales les preguntaba muchas cosas técnicas y también, ¿cómo no?, lo que costaba, porque hacían vuelos de bautismo de aire, lo que cobraban por cada bautismo, porque él lo de la pela era la pela, no era catalán, pero bueno. Y estaba claro que si quería saber más cosas, donde tenía que ir era a Francia. Venían de Francia los pilotos, allí se hacían los aviones que él había visto, y lógicamente se lo piensa, y ni corto ni perezoso se va a París. Y pasa por Castillo. Desde el 95 hasta el 1912 no había ido a Castillo, y casi no habían tenido noticias su familia y los demás de él. Pues se llamaba un poco la francesa, y los medios de comunicación no eran como hoy, que tenemos nuestros teléfonos móviles. Y aquí está con su padre, está él, siempre impecable, su padre. Va a París, y allí va a los lugares emblemáticos de la aviación, que lo eran en aquellos momentos, y algunos todavía no siguen siendo. Mourmelón, Isiles, Molinó, Gou, Joubici, Putó. Y empieza a hablar con las personas que entendían de este tema, y que estaban fabricando, o que estaban enseñando a volar. Y se lo va pensando, y al final decide cambiar de aires, y volver a empezar con el mundo de la aviación. Liquida sus negocios de mala manera y de prisa, porque tenía prisa. Es un hombre que siempre funcionaba con prisa, porque su vida aeronáutica fueron cuatro años, los últimos cuatro de su vida. Lo otro que he contado ahora, estamos hablando del año 12, y el 13 es cuando llegó aquí. Una reflexión sobre lo que había en Santander, ya habíamos tenido el primer vuelo en el 10, ya habíamos tenido experiencias en la aviación importantes en el año 10, en el año 11 no, porque íbamos a tenerla, y hubo un accidente, y murieron varias personas, y se suspendieron el festival aéreo. En el año 12 volvió a verlo, con los principales pilotos también franceses. Aquí estuvieron desde Pascal, que fue el primero que subió, Ferdinand Pascal, hasta Leóncio Barnier, Lacombe, las personas que había aquí. Incluso ya Pombo había hecho el curso de piloto, y había venido con un bleriot, y había dado en el 13 el salto de Santander hasta Madrid. Tal como podemos recoger en la prensa, fundamentalmente este trabajo se ha hecho en base a la hemeroteca, más que otra cosa. Calculo que, porque en estos cuatro años Heria estuvo en los medios de comunicación españoles de una manera increíble, yo creo que solo le puede superar el propio RAI, la Casa Real. Yo he consultado, calculo que entre 3.000 y 3.500 notas de hemeroteca, calculo que podrá haber 7.000. Las de fuera de Cantabria las he tenido con mucha facilidad, porque lo he hecho desde mi casa en la pantalla. Las de aquí, con algunos nos hemos encontrado a veces en la hemeroteca, y hemos tenido 1.000 y 1 dificultades. Esperemos que dentro de unos años eso se resuelva. Tanto es así que en los programas ya del 12 y del 13 de Santander, ya el mundo de la aviación está presente. Y ya era algo también novedoso para la gente. Y bien, como digo, deja América, definitivamente vuelve a Europa, se relacionan con Luis Bleriot, los hermanos Morán, Raimond Saulnier, Armand de Perdusín, Raúl Bendón, Marcel Brindejot, Julien Mamed, que había sido un aviador que había hecho primeros vuelos en muchas ciudades españolas, Roland Garros, y es precisamente este Roland Garros quien le aconseja, que se dirige a Isil y Molino, donde están los hermanos Morán, que además de enseñar a volar, fabrica aviones. Y ahí se presenta, las clases estaban muy espaciadas, no iban al ritmo que él hubiera deseado, se compra un Morán Morrell, que era un avión increíble, increíble, porque eran cuatro maderas con cuatro telas y alambres y más, pero aquello volaba, aquello volaba. Tanto volaba que él le compró y empezó a hacer prácticas en el campo hasta que un día tirando de la palanca el avión se fue al aire. Y cuando quiso darse cuenta estaba en el París de 1913. No era el de hoy, evidentemente, pero sí estaba ya a Dura y Félix, por ejemplo. Y como además le movía la palanca, aquello daba saltitos y brincaba, que como dice él, después nunca creí morir más que aquella vez. Después tuvo otras ocasiones para poder morir e incluso al final lo consiguió. Al final se dio cuenta que con la palanca despacito el avión iba donde él quería, porque lo le gustaban con las manos en la cabeza y al final consiguió a realizar. Entonces fue autodidacta, a los pocos días se presentó a la prueba, la obtuvo y es el piloto número 41 de España. Y desde París se viene a España con la avioneta, parándola en algunos lugares para intentar hacer festivales y sacar algunos fondos más que completasen lo que ya él podía tener en aquel momento, que tampoco era mucho. Y esta es la primera noticia que yo he encontrado, 19 de septiembre del 13, cuando llegó a San Sebastián. En San Sebastián, como no, les hizo vuelos todos los días, mientras estuvo allí y resolvía problemas de aduanas. De allí llega a Santander, se aloja en el Hotel Altillo, en el antiguo Santander de antes de la intención, estamos hablando de 1913. Convoca a los medios de comunicación, les trae fotocopias, les trae papeles para demostrar que yo era ya una persona experimentada, que venía aquí a volar y que su intención era quedarse en Santander. Y sale en todo el medio de comunicación, en aquel momento había 4 o 5 periódicos, fundamentalmente el Cantábrico, la Atalaya, y también se va a Gijón, como en este caso, incluso para darse a conocer, lo hace gratuitos, incluso lo hace para las hermanitas. Tiene un gran éxito en Gijón, viene a Santander definitivamente, en aquella vieja estación de la costa, que tenemos ahí, que en el año 36 no a todo el mundo le gustaba. Aquí se conoce a Juan Pombo, se hace miembro del Aeroclub de Santander, encuentra ya la pista de la Biritia, que ya estaba funcionando en aquellos momentos. Lo que pasa es que con Pombo surgió una gran amistad, pero también una gran rivalidad. Una gran rivalidad. Además ambos eran de clases muy distintas. que generaron dos clubs, uno un club de élite, donde estaba Pombo, el Union Club, y otro un café, el Gran Café, donde iba Elilla con los mecánicos y los softwares de la época. Bueno, no he traído muchos recortes, pero algunos sí para ver que estaba en aquellos momentos. El 26 de octubre se propone volar, lleva como un pasajero a un personaje que le había captado como mecánico, Valentín Díaz, y tiene el primer accidente en Santander. Se precipita a tierra, rompe el tren de terripaje, cosa que lo hizo muchísimas veces. Él quería darse a conocer, por eso volaba casi todos los días. El 3 de noviembre del 13, se celebraba en los 20 años, los 20 años de la gran catástrofe del Machicha. Había siempre en aquellos años una procesión de la catedral hasta el monumento que ya existía, y él quería sobrevolar esa manifestación arrojando flores. El día salió lluvioso, pero al final los arrojó sobre el monumento, y todo Santander, un Santander de aquella época, con muchísimos menos habitantes, pues vio a Elilla y lo pudo ver en los días anteriores y sucesivos. Su objetivo era hacerse visible. Este lugar, el antiguo café suizo, es donde, perdón, café Rhin, es donde él se reunía con la gente, y donde de alguna manera, pues hablaban del mundo de la aviación, que tenía un gran interés en la ciudad. En muchas de las exhibiciones que hubo la aviación, llegó a haber 20.000 personas, que supone que eran más de la mitad de la población de Santander. Bien, aquel moral que se había comprado en Francia, era un conjunto de, como digo antes, de cuerdas, madera y tela, pesaba muy poco, pesaba 200 y pico kilos, aquello era un mosquito, como le dijeron en alguna ocasión, y decide irse a Francia a comprarse un nuevo aparato. Vuelve con él, traigo esto porque era la portada de antes, portada y contraportada, le escribe a su cuñado Manuel Ruy Gómez, que vivía en la calle Garabina en aquel momento, el día 14 de febrero, que ya está en San Sebastián, y la traigo fundamentalmente porque del 14 de febrero que salió Sebastián, llegó a Santander al día siguiente, con aquellos medios de transporte que había. El avión lo embarcó en un barco, en el carguero Pepita, y vino por mar. La carretera no era el lugar adecuado para poder traer un aeroplano, ni traer nada en aquellos tiempos. Y aquella tarde del 11 de marzo, al día siguiente de llegar, a pesar de que hacía un viento increíble, se empeñó en probar su avión en Santander y que le vieron los santanderinos. Y aquel día, se estrelló, se estrelló en la parte del general Dávila, no se mató de casualidad, porque en aquel momento no funcionaba un mando del alaveo, una de las alas se quedó impracticable, y él tuvo que ponerse en pie en el aeroplano, intentar equilibrar la otra ala, pero aquello era casi imposible, con aquel tremendo viento que había, y medio Santander vio cómo Edilla iba a estrellarse, y efectivamente se estrelló. Sufrió algunos daños, pero salió, digamos, bien de aquella. El avión quedó absolutamente destrozado y además había gastado casi todo su dinero. Los medios de comunicación de la época, no solo los de aquí, sino los medios madrileños ya recogían las noticias de Edilla. En el Café Gran Rín, aquello era de desolación, no tenía dinero y había destrozado su aparato. Y al final lo que hicieron es intentar abrir inmediatamente una suscripción con mucha gente de Santander que ponía cantidades muy pequeñas, pero que eso, y con una cordillera de toros y con otras cosas que fueron haciendo, como una representación del martes de su licencia de Esteban Fernández en el famoso Salón Pradera, pues intentar conseguir unos dineros para que Edilla pudiera ir a Francia a comprarse otro vehículo, otro avión. En este caso compró un Vendón con el cual David vino volando. Si alguien ha ido a Castillo Ornero en estos días, habrá visto que hay una reproducción en la entrada de Castillo, en la primera rotonda, hay una reproducción de este Vendón con el doble de peso, lo han hecho internos del Dueso, este pesaba 360 kilos, aquí él pesa 700 y pico. Si se ha gustado dos fotos es porque él se hizo muchas fotos y se ve que las dedicaba porque son distintas, una dedicación en una parte y otra en otro lugar, a la familia. En ese viaje para en Zarauz, hace unas exhibiciones, incluso consigue subir por primero a la mujer a su aeroplano, presenta en un Zahore, allí están entusiasmados con los vuelos que hace en Zarauz, un poco distinto a como es hoy Zarauz, ¿verdad? Y le hacen un homenaje de agradecimiento y al día siguiente, por la mañana, viene con una carta del alcalde. Vuela hasta la segunda playa al Sardinero porque la albicia cuando llovía estaba muy embarrada, muy embarrada y eso era un problema para poder volar. Llega a Santander y le está esperando en medio de la ciudad con el alcalde. Al alcalde le entrega la carta que le había entregado de Zarauz con el texto de al excelentísimo señor alcalde de Santander por vía aérea éxito seguro de su entrega. Probablemente la primera carta aérea del mundo. Él fue pionero en muchas cosas. Sigue volando por Santander. Sigue teniendo algunos incidentes como una vez que fue en Pontejo o San Prado. Los vuelos de Dilla y Pombo están en los medios de comunicación y ese año en mayo en el antiguo campo del Racing que es este que tenemos aquí. Esta es la zona actual del Chiqui por si no lo reconoce la zona actual de Cueto. En el campo del Racing hace un festival y unos días después hace lo mismo en Colindres. Él lo que quería es hacer festivales, subir a alguien en el avión si querían subir o lo deseaban subir y darse a conocer y vivir de ello. Esa era su al menos su idea en principio. Aquí tenemos la gente que está viéndolo. Era un espectáculo siempre. En el caso de Colindres pues hubo trenes especiales, vino la gente por la parte occidental de lo que hoy es Cantabria un auténtico espectáculo de fiesta durante todo el día. A esta señora Carmen Gastón era una vallisoletana viuda de un médico que vivía en Santander se empeñó en que la subiera y en ese vuelo al despegar el avión el terreno estaba muy irregular dio un salto se volcó y casi se mataron. A los pocos días participa en el concurso nacional de la vecina de Granada el primer concurso de Granada en la base lo que hoy es la base de Armilla y allí participan iba a participar también Pombo pero tuvo un accidente en la salida porque fue en avión este llevó el aeroplano en tren allí estuvieron se conocen los conocieron además en ese momento además de Edilla pues Julio Adaro Manuel Menéndez y dos franceses ya fincados en España que era condición para poder participar Tissier y Mover Edilla no tuvo esa suerte al despegar de Santander con mucha niebla encontró unos árboles las copas de unos árboles y destrozó su aparato y en Granada tuvo un tremendo éxito a pesar de no ganar sobre todo por la última prueba que era subir subir hasta 800 o 1000 metros y bajar planeando hasta dejar posado el aparato en un lugar concreto en este caso era una sábana que la llevó incluso a pisar con las ruedas y de Granada tenía que volver a Santander y volvió de Granada a Madrid a Getafe en concreto y después de Getafe quiso volver a Santander por vía aérea es decir sin utilizar el tren porque en aquellos momentos estaba planteando ya la copa montañesa que era durante el mes de junio y julio salir o llegar a Santander y hacer la máxima distancia pero aquel viaje fue un desastre nada más salir de Madrid se encontró niebla tanta niebla que acabó en la zona de Bercedo en un pico de las montañas de la cordillera cantábrica con el avión prácticamente clavado lo dice él perfectamente me desorienté no supe donde me encontraba y seguía descendiendo de pronto divisó una montaña estaba tan cerca que quería chocar con ella pero pude dominar el aparato y sin saber siquiera dónde estaba aterrizar sobre la cumbre quedando el aparato perpendicular como clavado en tierra con el timón hacia arriba eran los tornos de Baceda la mala suerte le persiguió durante los cuatro años en que estuvo en el aire pero él por eso no se arredró cuando volvió se encontró con un gran gentío que le fue a esperar y le habían dedicado un paso doble un personaje que actuaba aquí en el casino en aquella época en Santander con la familia real pues había mucha actividad cultural al menos de la élite y de ocio y en el casino estaba un Schumann un compositor de origen austriaco y le dedicó este paso doble que hace una semana se ha restrenado en Castillo cuando llegó la reina el día 11 de julio los reyes venían en julio todos los años estaban aquí un mes o mes y medio pasaban unos días antes de Sebastián cuando llegó la estación de la costa pues Edilla iba a sobrevolar lógicamente el cortejo hasta la propia finca de la Magdalena como hacía siempre pues para darse a conocer y además en este caso en honor de los reyes que llegaban en este caso la reina al día siguiente actúa en Hontanera también con un gran éxito en un lugar que es un valle nube bastante cerrado al lado de la propia estación que hoy es que fue de Hontanera y que hoy en aquel momento había un prado cercano porque él necesitaba muy poco espacio para aterrizar y despegar con la familia real él tenía una cierta predisposición y cuando la reina madre de doña María Cristina cumplía los años creo que 59 en ese momento en julio 24 de julio Edilla sobrevuelve al palacio y arroja un ramo de flores lo cual después agradece la corte y en ese año en el año 14 el último día del mes de julio hacen la copa Montañés de la Aversión participan tres pilotos habían intentado otros más hacerlo Adaro algún otro militar de Madrid pero al final solo tres pilotos son los que pueden hacer eso y para sufragar los gastos de esta copa se habían hecho también actividades como becerradas o suscripciones para la copa montañesa de aviación y los tres que participan son Juan Pombo Manuel Menéndez y Salvador Edilla Juan Pombo sale en dirección este intentando ir hasta París tiene alguna avería tiene que parar en la playa aterrizar en la playa de Laredo no consigue reparar el avión cuando quiere lo tiene reparado ya es casi media tarde y ya desiste de continuar Manuel Menéndez intenta ir a Lebro y en la zona de Soba tiene un problema y tiene que hacer una certificación de emergencia Salvador Edilla que despegaba al último paró en Zarauz para repostar siguió hacia Francia vio un avión a lo lejos y pensó que era el de Pombo que le llevaba ya a la delantera entonces él siempre creyó que Pombo iba a llegar a París y que no iba a llegar él él no llegó evidentemente porque aterrizó en el Sparren le confundieron con un espía alemán el era alto rubio y ahí estábamos a punto de iniciar la primera guerra mundial por lo tanto los franceses y los alemanes estaban al menos mensajerosos entre sí despega cuando se aclara el tema llega a Satonez y ahí sí que ya le detienen y no hay cáscaras y ahí termina su viaje él suponía que ya Pombo había salido y que iba a ser el ganador sin embargo cuando comunica donde está le dicen que ha sido el ganador cosa que él casi no se lo cree lógicamente salió en todos los medios de comunicación porque estas hazañas del mundo de la aviación en aquellos tiempos realmente tenían una gran trascendencia y no había otros medios de comunicación y lógicamente cuando llega a la estación de la costa por el tren desde Francia porque tuvo que dejar confiscado allí el aeroplano pues recibe también un gran homenaje con el pasto doble de Dilla que ya se hizo consustancial a él con la banda municipal y con una fiesta bailable de casi todos los ciudadanos de Santander y eso fue recogido lógicamente por todos los medios los periódicos de Santander que yo he visto a veces tenían una y dos páginas completas y eso quedan periódicos en muy pocas páginas completas a los temas de aviación el día 11 de octubre participa en Santoña como dice José Luis Palacio un señor que todavía vive aunque es muy mayor y lo ha oído a sus mayores dice el pueblo de Castillo quedó casi desierto al desplazarse en carros a caballo a pie con las correspondientes festas de comida prácticamente todos sus habitantes a la playa de Berria para admirar en su elemento a su héroe y paisano aquello fue un éxito lógicamente estaba en su tierra y no defraudó los que fueron allí realmente a verle había ganado la copa de aviación le hicieron en el antiguo Royalty un homenaje una comida le dieron la copa de aviación porque aquel mismo día con la copa en la mano con la copa en la mano ya había embarcado el aeroplano y se embarcó en el Alfonso XIII para Cuba atraído por el interés de algunos indianos fundamentalmente Ramón Pelayo de la Torriente Emeterio Zorrilla y algunos personajes de Cantabria que querían ver a su ídolo que había trascendido ya en Cuba lo importante que era nuestro aviador nuestro piloto ya por las acrobacias que hacía y por las cosas que hacía en Cuba se encuentra con otros pilotos vuela tuvo un enorme éxito visita incluso al marqués en su finca en Aguacate donde tenía el ingenio incluso le dejó en esta fotografía dedicada esta fotografía está en la casa de Menéndez Pelayo en Solares no está muy clara porque para sacar la foto era muy difícil está allí dos meses y pico vuelve a España vuelve en el mismo barco que hacía la ruta Santander Coruña Habana Veracruz después de un homenaje que le hizo la colonia montañesa y cuando llega aquí desembarca desembarca los dos días al aeroplano no hay ningún problema cuenta los medios de comunicación toda su experiencia y el barco al día siguiente se tumba en la bahía habían quitado unas chapas sale un fuerte viento habían apagado las máquinas no pudieron encenderlas para poder achicar y el barco se fue escorando hasta que quedó tumbado en la bahía cuando vuelve aquí su intención como digo ya lo dije antes era quedarse definitivamente en Santander y sigue volando sigue haciendo por ahí actividades aeronáuticas se va a Málaga se va a muchos lugares aspiraba como digo a quedarse pero en aquel momento se estaba fragando un proyecto que era crear aquí una fábrica de aviones de guerra como así fue se creó en la bahía pero era Pombo y algunos otros personajes de la alta sociedad de Santander los que estaban gestando el proyecto y no contaban con la edilla para nada y eso para él de alguna manera le dolió y mucho y ya pensó que entonces Santander no era el futuro y se marchó y se marchó a Madrid porque además cuando había estado en Getafe hizo algunas exhibiciones en la escuela de pilotaje y le habían ofrecido si quería ser ayudante de instructor entonces aceptó esa posibilidad pero también había que vivir y lo que hizo es que encontramos en algún medio de comunicación este pequeño anuncio donde hacía exhibiciones y concursos y se ofrecía y efectivamente nos lo hemos encontrado volando en muchos lugares nos lo hemos encontrado en Teruel en Cuenca nos lo hemos encontrado en Ávila nos lo hemos encontrado en Toledo en muchos lugares estas fotos corresponden a Toledo él solía a veces hacer autógrafos en sus propias fotos y algunos hemos podido recuperar y además hace otra cosa importante con su vendón le pone publicidad Petróleo Gal era una cosa de belleza productos y va volando por el Madrid de medio millón que tenía Madrid en aquella época haciendo la publicidad de Petróleo Gal no solo eso sino que incluso llegó a tirar papeletas publicitarias de elecciones políticas en concreto le hizo la campaña a Maura curiosamente Maura no salió en esa ocasión y además mientras esto ya había empezado a aceptar él continuó en Madrid construyendo un avión y construyó un avión por eso yo suelo decir que Edilla fue el mejor piloto de su tiempo sin lugar a dudas no es que lo diga yo lo dicen todos los que lo han tratado antes que yo y yo lo corroboro sino que además fue el mejor constructor adrenótico de su tiempo lo primero que construyó fue este monocoque era un avión monocasco hasta ahora hemos visto que los aviones eh tenían una estructura metálica cuadrada eh pues él construyó el avión tal como le vemos ya como son como los concebimos actualmente una cosa redonda y cerrada eh eso le daba mayor mayor aerodinámica ya era un avión que alcanzaba 135 kilómetros hora con un motor de 80 caballos en algún momento le puso de 100 caballos la prensa se hizo eco de esta construcción de aviones que además era un civil cosa que no era normal en aquellos tiempos había muy pocos lugares donde se construyeron aeroplanos y casi todos eran militares en aquella época era ya muy conocido en todos los ambientes antes le habíamos conocido en Santander pero Madrid ya lo conocía porque además sobrevolaba todos los días lo que nunca había hecho Santander sobrevolaba todos los días y ya los madrileños estaban pensando eh pensando realmente cuando salía y cuando le podían ir con aquel motor que siendo muy pequeño rugía mucho eh aquí le tenemos con su monopoque eh según hemos visto en los diversos medios de comunicación que hemos encontrado en la escuela de Getafe el 19 de noviembre de aquel año 14 el rey la reina y más personas de la corte van a visitarlo hay una exhibición aérea y él actúa con el monopoque que ha inventado le habían tenido apartado porque ni era ingeniero ni era ni era militar por lo tanto lo tenían un poco apartado pero el rey que ya lo había conocido puesto que había ganado la copa montañesa había echado ramos de flores había seguido en Santander la el el cortejo real quería ver aquel piloto que además le había hecho de alguna manera había sido el mejor piloto en el aire de los que hicieron aquella exhibición en la escuela de pilotos de Getafe Quindelán sorprendido sorprendido y lo vemos ahí perfectamente y ahí otras fotografías en que está hablando él con el rey directamente pues ya pensó que allí no tampoco tendría futuro en absoluto y entonces piensa en volver nuevamente a levantar el vuelo nunca mejor dicho e ir a aterrizar a otra parte y se encuentra en este momento con Eduardo Puyol un personaje catalán que tenía una fábrica que estaba echando a andar que se había encontrado un piloto alemán porque había comprado la patente de un avión de guerra alemán y se había matado en la primera guerra mundial y necesitaba alguien que fuera que trabajase en la empresa y que además crease una escuela de pilotos y efectivamente decide marcharse a finales de año el 23 de diciembre escribe a unos amigos que se va a Barcelona me iré a Barcelona y aquí le vemos hablando con el rey ante Quindelán muy alto que está detrás del rey y llega a Barcelona llega en tren en el tren lleva los aparatos ya tiene varios porque tiene el viejo Morán tiene el Vendón el nuevo que ha hecho ya tiene un equipo ya de aeroplanos que tiene que llevar y en Barcelona realmente pues como digo la fábrica de Subelac que se había matado en la primera guerra mundial pues empiezan a fabricar un avión que es el Condor Tauwe alemán es decir se ponen a fabricar aviones de guerra fabricó Vendón fabricó nuevas series del Monocoque es decir fabricó muchos aviones porque puso en funcionamiento una fábrica y sobre todo siguió haciendo exhibiciones para que le conocieran en Cataluña llegó a ser muy conocido la prensa de Cataluña es la que más información le ha dado sobre todo más extensa páginas y páginas casi no había día de los dos años que estuvo en Cataluña es muy difícil encontrarse un día la vanguardia o el mundo deportivo que no hablen de día es increíble ya digo con la facilidad de poderlo tener en pantalla sin moverse de casa también eso es importante nada más llegar ya vemos que a los 4 o 5 días de llegar ya están los medios de comunicación hace el 15 de enero la primera exhibición para hacer eso invita a todos los medios de comunicación y a la alta sociedad catalana porque él desde eso también manejaba muy bien el marketing vuela por encima de Barcelona ese día el primero pero después seguiría todos los días haciendo además todas las posibilidades de números que era capaz de hacer y era capaz de hacer muchos y Barcelona acabó también conociendo y mucho a Edilla y además pone en marcha una industria aeronáutica que no había habido en Cataluña en Cataluña había habido algún vuelo inicial de Mové en concreto pero no había habido más hasta que llegó Edilla y Edilla llega no solo a construir sino también a hacer exhibiciones y a formar pilotos y crea una escuela de pilotos por tanto en Barcelona y en la industria aeronáutica salen lugares esta es la fábrica muy sencilla pero las fábricas que había la que había en Santander las fotos que hay no son más complejas que la de aquí la que había en Albiricia en Albiricia ha habido dos fábricas de aviones una de aviones de guerra en el año 15, 16, 17 y otra en los años 50 y pico hasta el 72 que ya fabricaban avionetas algunas de las cuales todavía están en el aire o vuelan todavía bien pues ahí estaba la escuela de aviación y él ya digo hacía propaganda de las cosas porque sabía hacer muy bien el marketing aquí tenemos la escuela de aviación de Puyol como veía y compañía que es una foto muy conocida donde formó a muchos pilotos que después estuvieron en ambos bandos de la guerra civil y alguno como Joaquín Callón con Torrala Veneza que también vino aquí justamente casi casi no coincidió con Edilla cuando llegó él Edilla es cuando se bató participa en Palma de Mallorca en un festival aéreo no con mucha suerte porque despegó de un campo de un campo de fútbol con una pared detrás y al aterrizar acabó contra la pared en un tremendo aterrizaje contra el muro cuando pensaba que se había matado pero él salió perfectamente y la prueba es que después del accidente aquí le tenemos sin ningún problema y hace varias travesías a Baleares en barco llevando y trayendo el aeroplano pero al final plantean que dado que solo Julián Mammette en el 10 había volado allí en la exhibición y él en el año 16 habría que hacer alguna travesía por aire desde Barcelona hasta Palma de Mallorca algo que no se había hecho nunca en principio lo iban a adaptar al monocoque unos patinetes para convertirlo en hidroavión fracasó el tema no pudo ser y al final Edilla que no se arreglaba por nada decidió hacer el vuelo él solo y por aire lo hizo se encontró fue la mañana del 2 de julio de 1916 se encontró con una niebla increíble tanto es así que la marina había puesto varios barcos en el recorrido y muchos más que habían ido particulares por si tenía algún problema al menos tuviera en el mar alguien que le pudiera recoger ni le llegaron a ver porque él realmente voló por encima de las nubes y esto lo recogen todos los medios de comunicación también la revista Estadium de Cataluña de Barcelona sale con las primeras luces del alba con el motor a plena carga de combustible con una temperatura por encima de las nubes bajísima hasta el punto que él mismo dice que estuvo a punto de no llegar divisa la primera o sea dragonera donde incluso ahí había gente de Mallorca viéndolos para ser los primeros que podrían ver el primer avión que llegaba a las islas todo Palma de Mallorca estaba con la gente en la calle con la música con las fiestas desde primeras horas de la mañana y así lo recoge la prensa cuando él llega y aterriza justamente lo que hizo el aeropuerto de Son San Juan el olor de multitudes como la prensa lo recoge de aquellos días pues llega y llega allí a pesar de que dijo en un en un periódico que al poco de salir me encontré con fortísimo viento de levante que hacía casi imposible seguir adelante de no haber tenido tantísimo empeño en realizar el reír hubiera desistido del viaje durante 20 minutos el viento fortísimo hacía punto menos que imposible permanecer en el aire estuve un momento indeciso para retomar el punto de partida como digo toda la ciudad de Palma vibró aquel día con un vuelo que fue histórico fue histórico tal histórico que hoy el año pasado en el año 2016 creo que lo han utilizado 26 millones y pico de personas llega a Palma de Mallorca desde el pequeño aerodromo improvisado va al ayuntamiento le dan la copa de aviación la copa la copa de mediterráneo que donaba al rey y sale como digo en todos los medios de emulación el mundo deportivo lo saca en primera página y además hay dos páginas interiores hablando solo de ese tema y contando con mucho detalle todas las cosas los días siguientes los emplean en Mallorca para volar en aquella zona cuando vuelve a Barcelona también le hacen un homenaje como le habían hecho en Palma a Mallorca en el casino del Parque de la Ciudadela al lado del Parlamento de Cataluña y esta es la copa del Mediterráneo que le dio el rey no sé si hubiera una luz apagada igual se veía mejor le hacen aunque tardan unos años un monumento que en el año 2001 se ha trasladado al lado de la torre del aeroporto se veía mejor se veía mejor ¿verdad? lo siento y se le concede también por el rey Alfonso XIII la cruz de plata de la orden de Isabel la Católica vuela también en Sapobla con gran éxito aunque tuvo también un pequeño accidente él tuvo muchos accidentes pero dado el arrojo que tenía y la valentía la gente lo sabía valorar pero mire lo que pasa el año pasado estuve yo en Sapobla buscando persiguiendo un poco las cosas de Dilla cuando pregunté Sapobla donde estaba la calle de Aveo de Dilla que la había visto yo en Google y quería sacar una buena foto pero esto es una buena foto pues no había manera no había manera al final encontré una cartera y dije esta es mi salvación si no lo sabe esta no lo sabe nadie me dijo que estaba en el otro extremo del pueblo Villa que ya es un poquito grande bueno para allá nos dirigimos a los 50 metros y venimos a montar con el coche y dice mira ahí pone esa bodredilla pues sí que me ha informado bien sí que me ha informado bien parece que es un día de paz que te han mandado al revés es una calle normal estaba ya en la cumbre de la gloria en aquellos tiempos hasta el punto de que Fernando Castanedo pues en la revista de la montaña de La Habana pues le hace ya una poesía inicia en esa época un vuelo de mar a mar es decir desde Barcelona hasta Santander en ese verano incluso el rey le está esperando en la albiricia no llegó tardó una semana en venir cuando se quiso dar cuenta estaba por encima de los Pirineos con una niebla que no se veía nada incluso pasó la parte francesa a Luzón se dio cuenta él que se había pasado y el vuelo fue un cúmulo de problemas de todo tipo hasta que llegó a Santander siete días después pero no tiene que tener el repuesto de Barcelona rompió la hélice rompió varias cosas y cuando llegó a Santander sobrevolando la península de la Madrena y en esa época él desde su avión unos días más tarde sacó esta foto un poco distinta actualmente porque no tenía casi vegetación hasta que aterrizó en la albiricia esa segunda tarde le fue el rey a ver eso que se demuestra el interés que tenía la Casa Real por Edilla le fue a ver y le dijo que le recibiría en el palacio cosa que así hizo dos días después donde además él le entregó una serie de cosas que le habían traído para el monarca y aquel verano los días que estuvo en Santander se le vio por vez primera aparecer con una joven visitación del campo Gómez que era de Matienzo y que era ya su novia no he dicho porque vamos muy deprisa que en Argentina se casó por segunda vez una vez que se enteró que había fallecido su esposa de la Coruña se casó en Argentina pero fue un matrimonio que duró muy poco porque ella se murió también muy pronto volvió a España cuando sabía que ya no le perseguían probablemente por la amnistía que había dado el rey al subir al trono y porque tampoco tenía otro tipo de atadura se había muerto su segunda esposa visita al propio Marqués para darle las gracias por la época de Cuba y se marcha a Madrid dejando aquí a Santander el veraneo de finales de agosto que ya según ABC pues era como es todo el mundo reconoce que zona es esta ¿verdad? en primera página es que Santander en aquella época con la Casa Real y también con la aviación éramos noticia un día así y otro también y una de las cosas que iba a Madrid era aprobar el cóndor Taube y aprovecharon los militares sobre todo y el aeroclub ya que existía en Madrid el Real Aeroclub el RACE a darle una cena de homenaje que se hizo en el Palace vuelve a Barcelona aquí hay una vista aérea de la volatería donde él había salido a Palma de Mallorca y donde después movió la pista que tenía primero que la tenía en otro lugar y que hoy es el aeropuerto del Prado de Llobregat de Barcelona vuelve a instalar sus naves aquí tiene ya unos colaboradores lo cual le permite a él moverse mucho mejor Celío Coterillo Rosillo viene de Cuba le conoció en Cuba y le invitó a venir a España y vino aquí Canudas tanto Coterillo como Canudas fueron dos aviadores de la guerra civil Coterillo en concreto que era de Bilbao y probablemente por el apellido de ascendencia montañesa participó aquí en Santander durante la guerra civil Canudas estuvo en la zona de Cataluña ambos después fueron exiliados bien Salvador Edilla se había rodeado de una arola de popularidad y ya en el paralelo de Barcelona que ya existía pues Carmen Flores cantaba aquella copla de la música de Balancé Edilla voló a Mallorca luego a Santander voló el día menos pensado va volando a Washington ahí Balancé 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 la escuela de aviación ya iba sacando pilotos que sacaban el Brevet y en el caso de Canudas ya era uno más y había conseguido tal prestigio que cuando el director general de la aeronáutica militar el coronel Rodríguez Morello quiso ir a Francia para intentar copiar el Spaz 7 no solo se llevó a Barrón entonces capitán sino que además quiso llevarse a Edilla porque sabía que en quien se iba a mover muy bien por París y quien iba a poderle ayudar realmente iba a ser Edilla como así fue y al final vinieron con el Spaz y se pusieron a fabricar el Spaz 7 que con el nombre de España también en su taller es decir la propia aviación militar confiaba en Edilla no solo para que fuera a orientar sino incluso para que construyese sus propios aviones militares y se casa con la joven que antes yo decía con Guadalupe visitación del campo Gómez natural de Matienzo que además estaba abriéndose el camino como cantante lírica y que actuaba en el Teatro Pereda se casaron en la iglesia de Valdecilla de Medio Cudello hicieron un lunch en el Hotel Pepina entre las carreteras que hoy veríamos hacia Bilbao y hacia La Cabada hacia Bilbao y hacia La Cabada un poco distinto aquí hay un enorme bloque salió en el Ola de entonces como era normal porque ya digo era un personaje famoso y conocido y volvieron a Barcelona donde continuó con las actividades normales fundamentalmente las actividades aeronáuticas tanto de enseñanza como de fabricación el día que llegó le hicieron una fiesta las personas que estaban allí y las habituales del aerodromo y le regalaron la insignia de la Orden de Isabel a Católica y es que algunos periódicos habían iniciado una suscripción en el mes de noviembre anterior y había quedado desierta nadie había aportado nada la vida es así la escuela de aviación recibía muchos visitantes Edilla a veces era uno de los que enseñaba los aparatos como funcionaban generando un poco escuela cuando alguien como perojo necesitaba que probasen su aparato pues era Edilla quien se atrevía a probar un aparato y echarle por vez primera a los aires como este hidroplano perojo el SPAZ estaba listo ya es un dibujo pero aquí tenemos a Edilla pilotando por vez primera en la volatería el SPAZ 7 con el nombre de España tal embebido estaba con las actividades aeronáuticas Edilla que su mujer a veces le tenía que ir a ver al campo en el mes de octubre del 17 y voy ya terminando casi terminando se celebró la copa Tibidabo y lógicamente quien podía ganarla y quien la ganó al final pues fue Salvador Edilla tal como salió en los medios de comunicación y toda la documentación hicieron en la Maison dobé que era un restaurante de aquella época de Barcelona de élite era de unos franceses y por eso tenían un poco la sofisticación francesa que estaba de moda en aquellas épocas pues el banquete donde iba a entregar la copa a Edilla y fue justamente cuando al final en los postres contacta con José María Armenguer después ya le conocía y le dijo pues me gustaría subir contigo a ver qué adrenalina siento Armenguer era un constructor de pequeños voiture pequeños coches de carreras y además era uno de los que participaba en carreras de coches por aquellas carreteras de España y de Francia pues bien doctor el día que usted quiera volar yo le haré un vuelo de sensación mañana mañana mismo y efectivamente Edilla con la copa de Tibidabo se fue a su casa se fue a su casa en la cima del éxito ya era reconocido por todo el mundo estaba disfrutando de este éxito y al día siguiente se ponen los mandos de su monocoque número 5 Edilla con Armenguer detrás en posición distinta dándose la espalda era la forma en que iban se eleva en los aires tiene un problema a 600 metros de altura posiblemente fue con el paso de gasolina según dicen los técnicos de aquel momento resbaló el ala dio dos vueltas sobre sí mismo y entró en pérdida y ya no hubo manera de controlar el aparato que quedó así era imposible salir vivo de este accidente se hizo unas honras fúnebres tres días después en el Prado de Llobregar con tal como dice esta esquela de la vanguardia y a los tres días después porque esto fue el 30 de octubre de 1917 tres días después el día 6 los tres que había estado allí y los tres que tardó el tren en un furgón especial para traerle aquí llegó aquí Edilla a la estación del norte y en la misma estación del norte se instaló la capilla ardiente donde pasaron todos los entendeninos que aquella noche quisieron dar el último adiós al piloto al día siguiente es decir 7 de noviembre mañana era 100 años llovía a cántaros y se celebraron las honras fúnebres donde dicen en los medios de comunicación que todo Santander estaba en la calle hasta el punto que el mundo deportivo de Barcelona cuenta que el despedido del cortejo en la plaza de Numancia aún siguió hacia Ciriego con parada en la albidicia donde él había despegado muchas veces y aún llegaron creo que exageradamente a Ciriego 20.000 personas en Ciriego el ayuntamiento le había regalado un espacio para enterrarse y este mismo periodista del mundo deportivo pues cuenta esto mismo dice después se llevó el arca a la sepultura donada por el ayuntamiento para dar tierra al cadáver del malgrado Montañés antes que la tierra cubriese para siempre los restos de Dilla fue abierto el féretro venía en caja de fin el rostro del pobre amigo tan trágicamente muerto en el campo de aviación del plazo de Llobregat apareció desgarrado por horribles heridas el gesto de la muerte sólo había respetado los rasgos de lealtad y valor que caracterizaban al único aviador Montañés Salvador Dilla allí se le construyó por sucripción popular un mausoleo mausoleo que todavía existe mausoleo que tiene una placa de la de la viuda y de la hija tuvo una hija al mes siguiente el mes de diciembre el 5 de diciembre nació su hija Salvador a visitación Dori y allí reposaron los restos del héroe y gloria al héroe y al ador piloto mañana se va a celebrar aquí como digo a las 12 del mediodía un acto de alguna manera en conmemoración y cierra un poco todos los actos que ha habido durante este año pero no quiero dejarme un capítulo final para hablar y decir que Dilla en este siglo que ha transcurrido desde su muerte hasta el día de hoy pues ha sido un peloto fundamentalmente recordado se le han puesto calles se le ha hecho aviones el vendón al que me refería antes se le ha hecho el monocoque que quedó destrozado se le ha puesto algún busto en Cidiego ha habido muchos actos en el año 26 hay constancia de varios actos que ha habido ahí incluso el último fue el año pasado y yo mismo asistí a él en el plan de Llobregar se quiso hacerle una estatua se hizo el boceto en arcilla lo hizo José Campane un escultor famoso en aquella época pero al final unos por otros se fue olvidando del tema y no se consiguió en Palma de Mallorca como hemos visto antes sí se hizo este monumento además un monumento integral de Tomás Hoffre y en el año 2001 se cambió de lugar no muy lejos de donde estaba pero se llevó a las instalaciones del aeropuerto porque estaba hubo que llevarle en tres piezas es una especie de piedra de arenisca y no tiene muchas posibilidades está al aire libre quizás tendría que estar bajo cubierta porque dentro de otros 100 años va a ser complicado ahí está por ejemplo el alcalde de Arnuero la antigua presidenta del parlamento de Canarias que ahora creo que tiene hotel gratis y nadie ha dicho nada en esa ocasión y aquí están algunos de los actos que hicieron con una conferencia una cena y una serie de cosas salió en los medios de comunicación como podemos ver en la última hora de Palma de Mallorca calles además de la que antes citaba pues hay una hay una en Barcelona lo que ocurre es que veo que no se ve desde ahí o al menos yo no lo veo pero claro pone que nació en Peña Castillo y cambia la fecha bueno vamos a dejarlo el año pasado se ha descubierto un parque en Palma de Mallorca Santander le puso por tres veces calle y a la tercera fue la vencida la primera iba a ser al lado de lo que estaba la actual catedral la segunda iba a ser en el Sardinero al final el Sardinero sí que se le hizo por ejemplo a Callón pero no se le puso a Salvador la tercera ha sido en el año 99 donde han ido un montón de calles y se ha hecho esta calle que está cerca de San Celedonio más que calle es una escalera en la fundación del Parque Aerolítico de Cataluña se ha hecho la réplica la réplica del monocoque con que él se estrelló exacta y muy bien hecha en Castillo tiene ya desde hace unos años este busto que lo inauguró siendo vicepresidente del señor Revilla hace unos años y aquí están algunos de los familiares sobrinos tíos sí ya son sobrinos nietos Rosolla y Villa y alguno más y algún acto que se ha hecho a posteriori en la antigua escuela que se hizo en el año 24 no a la que él fue no a la que él fue desde el año 24 pues una vez que ha dejado de tener la utilización escolar hay un centro cultural en este centro pues se inauguró en el año 2003 por el consejero Marcano este centro y bueno aquí está el vendón que está allí en el primer punto redondo al entrar para Arnuero y como le construyeron los internos del taller del dueso se inauguró el año pasado me parece coincidiendo con el 2 de 2 de julio con la vuelta de Barcelona Palma de Mallorca hay 3 personajes importantes que han hecho un libro antes que yo sobre Salvador de Villa uno de ellos Emilio Herrera Alonso que ha sido presidente de este centro hizo un librito pequeño con reedición posterior Julián Ollel que ha hecho un libro interesante y Miguel Buades que ha hecho un libro de la aviación en Baleares y hay un capítulo que lo dedica a Edilla yo espero ser el cuarto el que ha hecho un libro tomando todo lo que he podido encontrar incluso de ellos y espero que el quinto pues haga una cosa mucho mejor espero en Palma de Mallorca siguen todavía en Mallorca sobre todo pero en Palma de Mallorca fundamentalmente siguen porque hay una fundación y hay un centro cultural siguen con la idea de Edilla y haciéndole cosas se han hecho el año pasado 4 o 5 exposiciones se han hecho el año pasado varias conferencias yo he intentado hacer durante este año algunas cosas desde enero hasta esta es la última al menos antes del centenario no se habrá una más después y he querido contribuir modestamente a dar a dar a conocer a Salvador Edilla que fue un personaje importante del cual debíamos de sentir honrosos y ya para terminar de verdad ahora pues alguien me va a preguntar que fue de la viuda pues visitación a poco de quedarse y la viuda continuó como vía de escape cantando por los escenarios coincidió que además se inauguraba el Teatro Pereda y ahí en el año 19 con la compañía que dirigía el Colegio Casale pues actuó además con un enorme éxito y con la presencia de los reyes que la felicitaron en el año 21 contrae matrimonio en Limpias con un personaje que era un militar comandante Francisco Álvarez de Toledo y Silva con ese apellido hay muchos en el ejército que era conde de Scalfané era de caballería creo incluso como dice Rodríguez Alcalde después de casada todavía seguía actuando y mostraba a sí mismo grandes condiciones de cantante e impresionó discos como este de la Rosa de la Azafrán que en aquellos años 21 impresionaron un disco no era como ahora que la Iglesia lo hace con más facilidad cobra mejor y esta familia vivía en Madrid pero los veranos los pasaba en Pedreña y estaba muy relacionada con la alta burguesía de Santander y con la Casa Real como correspondía en esta casa que es la Casa de la Condesa como vemos está ya muy deteriorado hoy ya ni existe esta capilla por supuesto ni el escudo y la casa esta casi no se ve porque la vegetación se la está comiendo esa casa después de morir el marido como ahora diré pues pasó al círculo católico y hubo una colonia y en estos momentos debe estar abandonada el conde de Escláfane fue fundador del club de Pedreña la primera junta la presidía el presidente honorario era el rey y estaba presidida por el duque de Alba y en esa junta directiva estaba el conde de Escláfane murió en el 44 lo cual no fue obstáculo para que la viuda y la hija ya del segundo matrimonio pudieran venir por Pedreña en verano y se siguieran relacionando con la alta burguesía santandrina de los años 40 y 50 y la hija la hija con el piloto pues se casó la había tenido una educación muy esmerada en colegios importantes de toda Europa y se casó con el varón José Luis Allá que tenía minas y negocios en medio mundo era belga pero él murió en el 40 su padre murió en el 40 y ella ya había muerto se casó y al poco tiempo se murió el marido José Allá se murió en el 39 y ella se murió en el 40 todavía en la esquela la ponen baronesa yo se hallar pero en la placa del cementerio yo he visto que pone salvadora de Villa del Campo y esta es la última foto que yo he conseguido de salvadora en los últimos años que pasó en Pedreña aquí está con dos vecinos del lugar todavía de la mujer que era pues todavía quedaba una parte ya tiene sus años aquí vendieron esta casa como digo al círculo católico se fueron a vivir a una vivienda a Laredo vivienda que incluso llegó a quemarse y tuvieron que acabar en Valdecilla con heridas ella murió después en el año 76 está enterrada murió en Burgos en el hospital militar de Burgos murió bastante sola no estaba para ser ni su hija allí fue enterrada hasta el punto que los documentos que he encontrado y que quien los obtenía era un señor investigué quien era el señor y el señor era de la funeraria o sea que murió y fue enterrada bastante en soledad como no tenía nadie más sus huesos fueron sacados del nicho donde estaba allí al osario no tengo fotos de ese tema y fue un triste destino para una mujer que casi había tocado con los dedos la gloria y bueno pues esto es un poco todo de este libro que yo entrego un ejemplo para Paco para el centro es un libro que tiene 414 páginas 17 capítulos y una de sus 27 monográficas 527 fotos el último capítulo en color 654 notas a pie de página y muchas gracias creo que me he pasado muy poquito después de esta tan documentada interesante conferencia como de costumbre habremos un turno de coloquio por si alguien quiere preguntar algo comentar algo al respecto etcétera y no dispara contra el pianista oye me ha me ha llamado la atención la el pasodoble este que leía dedicó Schumann porque este Schumann Carlos Schumann murió aquí y murió en Santander murió en Santander en los últimos años daba clases de piano en su casa que estaba en Juan de la Cosa me parece que se murió dando una lección de o sea dando clase este hombre y su familia todavía sigue viviendo aquí porque yo hace años conocía un bisnieto suyo no pero puede ser de otro Schumann no no espera los estados los estados Schumann si los estados Schumann en el cual ha habido un piloto ha habido un piloto de Iberia son del Schumann compositor si pero no me refiero a Schumann es que son de esa familia el que vivía exacto el que vivía en Santander si también hay la otra rama del Schumann que puede ocurrir que si tiramos para arriba no lo encontremos hombre puede que vengan huyeron a la guerra franco-prusiana se vinieron a Bilbao montaron una fábrica de cervezas que es lo que debían de saber hacer muy bien el padre se casó con una señora que ya tenía un niño y se dedicaron todos al mundo de la cerveza menos este que le salió culto y además solía venir aquí vamos vivía aquí y además solía tocar mucho en el casino en la época en que la familia real casi diariamente había fiestas en la época de la Belle Epoque y antes yo he conocido a él y a su hermano Roberto que se lo ha conocido en todo el mundo porque ha sido muchos años alcalde de para pasar más buenas ¿cuánto tiempo veis que has dedicado a este...? pues mira yo el año pasado en una comida en verano estábamos con la cuestión de algunos actos de esto yo también de San Antonio pues allí suje con el alcalde pues hay que hacer algo el año que viene hace 100 años pues algo haré y yo en ese verano pasado o sea hace un año y pico pues estuve yendo a ver lo que había yo tenía algo ya de él pero tampoco tenía mucho porque yo llevo unos cuantos años dedicado al mundo de la historia de la aviación encantable bueno en septiembre le dije que adelante y que le haría una cosa de septiembre ya me puse a trabajar en el tema le haría una cosa de 250 páginas al final me ido a 400 con trampa bajé el nivel bajé el nivel del texto de la letra para que no me fuera a 500 quité muchas fotos y las otras como le dije que eran muy antiguas y muy malas y con poca calidad las iba a reducir porque si no me voy a 500 páginas desde esa época hasta febrero más o menos increíble 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 una maravilla a mí también me ha maravillado y sobre todo bueno además era un hombre muy afable era un hombre muy dicharachero era muy amigo de sus amigos alto rubio guapo que decían las mujeres con un bigote muy característico iba siempre con aquella gorra que cuando iba a volar la ponía al revés como ahora hacen los jóvenes con la misera para atrás y realmente pues bueno también casó tres veces y eso que se dedicaba a esto pues todavía tuvo tiempo para otras cuestiones y ya hemos visto la novia una de las fotos de la época pues que estaba muy bien o sea que al final se casó tres veces y para los niños que tuvo quedó de tiempo para casarse tres veces el edad yo creo que era hiperactivo cuenta los vecinos los vecinos que han oído hablar sus mayores que cuando iba cuando iba a pastar con el ganado a guardar el ganado cantabria en aquella época de finales del siglo XIX no era tan verde como hoy lo de los prados ha sido después que ha venido con la vaca la frisona la holandesa ¿verdad? la vaca pinta pues cuando llevaba al ganado acostumbraba a subirse a los árboles para otear el horizonte también es muy importante bueno eso yo creo que es común para algunos les gusta siempre subir a las alturas y otear el horizonte pero hacía siempre artilugios es decir era muy hacía no solo los tiragomas que hemos hecho todos de pequeño los que hemos vivido en el mundo rural sino que hacía cualquier artilugio musical o del tipo que fuera era muy habilidoso y era hecho a sí mismo era una persona hecha a sí misma y cuando vio que aquello no era para él a veces se le escapaban las vacas estaban metidos en otro mundo saltaban al parado del vecino cuenta a los vecinos que realmente era un personaje inquieto que corría que el día que se marchó de su casa dejó una zapatilla atrás como anécdota es decir salió por los pies es que venían en las fiestas de San Pedro que todavía se celebran allí en el mes de junio solían aquellos tiempos venir de esos carromatos para hacer algún tipo de actividades tipo de tireteros y parece que había una rubita que le caía bastante bien y durante todo ese verano se fue con ellos y además le gustaba eso de los artilugios de subir las de subir las cosas las cuerdas no sé qué le gustó tanto cuando se acabó la temporada y se fueron a su casa él se quedó un poco colgado no iba a volver otra vez a Castillo por eso se fue a Santander hay muchas anécdotas del tema pero no me puedo caer en anécdotas porque si no nos vamos de tiempo bueno alguna cosa más o si no pasamos al siguiente punto agradeciendo nuevamente a Pedro esta tan amena y estupenda conferencia bueno